Durante los últimos 15 días, bueno, nosotros personalmente en mis locales sufrimos 4 robos. Dos acá y dos encallados 68. Y bueno, el resto de la franquicia también sufrió otros 5 robos más. Vienen a media tarde, entran a punta de pistola, amenazan a la cajera y en 30 segundos sacan la plata de las gavetas y se van. ¿Cuándo empezaron a registrar estos robos? ¿A partir de qué mes? El 13 de septiembre. ¿Hubo algún avance con respecto a la investigación? Siento que son las mismas personas. Por el momento lo que hicimos, ahí es donde entra la franquicia, en lo que nos reúne a todos, bueno, pusimos un cartel ahí para poder identificar, ya dar foto y cara de la persona que nos está robando a nosotros. Y bueno, ahí es donde ellos actúan y nos están ayudando para poder centralizar todo en una misma denuncia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que alcanzan a llevarse estos ladrones? Solamente efectivo, no tocan nada, otra cosa ni siquiera a los clientes ni al personal que está trabajando, o sea, no se llevan celular, no se llevan dinero de la clientela, solamente van a las registradoras, abren los cajones y se llevan la plata. ¿Cuánto puede llevarse en ese momento del día? Al principio se llevaron plata porque obviamente nosotros teníamos un régimen de recaudación distinto al que fuimos modificando y hoy, ayer se robaron solamente 850 pesos porque nosotros aliviamos la caja más seguido. Antes se aliviaba por hora o por monto, entonces tuvimos que tomar recaudos para que, bueno, en caso de que nos roben, como sucedió nuevamente, sea la menor cantidad posible. Gracias. 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 Gracias.